Siempre que hablamos de la descentralización de España y del Estado autonómico lo consideramos la historia de un éxito. El propio señor Rosel ha utilizado estos términos al hablar de esta cuestión e incluso ha dado datos de la evolución positiva de este país en los últimos 40 años. Y dentro de ese éxito hablaba de una cuestión que a los socialistas nos preocupa mucho porque se ha ido debilitando, es el Estado del Bienestar. Y efectivamente, el Estado del Bienestar, las herramientas fundamentales del Estado del Bienestar a día de hoy están gestionadas por las comunidades autónomas. La sanidad, la educación, buena parte de las políticas sociales, pero también otras políticas como las políticas activas de empleo, parte de las infraestructuras. Y usted se preguntaba, lo hacían yo creo que como una pregunta retórica, ¿están bien financiadas esas competencias? Yo lo afirmo, están mal financiadas. Hay un problema de financiación en este país. Hay una infrafinanciación de los servicios públicos en este país. Y la cuestión que yo le haría, y la pregunta que yo le haría es, ¿cree usted que tenemos un problema solo de gasto o también lo tenemos de ingresos para el sostenimiento de estas políticas? Para el sostenimiento del Estado del Bienestar y también para que las administraciones puedan hacer políticas de ayuda a la economía productiva, a las empresas y a los empresarios de este país. ¿Cómo acercamos el nivel de ingresos al de inversiones necesarias? Porque la inmensa mayoría no son gastos, son inversiones necesarias para sostener el Estado del Bienestar y, como digo, también para ayudar a esa economía. Por otra parte, también consideramos un éxito de esta descentralización el salto en igualdad que se ha producido entre territorios en estos 40 años. Pero es evidente que sigue habiendo desigualdades. Y una de ellas está en el muy diferente nivel de industrialización entre unas comunidades y otras. Seguramente todos hablamos de reindustrializar el país. Pero usted, como representante de los empresarios, ¿qué cree que se debe hacer desde la política, desde las instituciones, desde la propia legislación, si hiciera falta para que los empresarios inviertan y desarrollen empresas e industrias allí donde no las hay? Porque eso sería una forma no solo de crear riqueza y empleo, sino también de combatir uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es la desertización, la despoblación, el abandono de zonas enteras por falta de oportunidades. Tener industria, tener empresas, facilitaría el fijar la población. ¿Cómo lo hacemos juntos? La política y la empresa. Una derivada de esto también son las propias infraestructuras, que dependen de las administraciones y que vertebran, articulan el país, el territorio, que conectan ciudadanos y ciudadanas y que son fundamentales como parte de la logística empresarial para dar salida a los productos que producimos. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades más urgentes que tenemos en este ámbito para construir esa red de infraestructura que nos permita un acceso más igual a los mercados internacionales y, por lo tanto, que evite que todo tenga que pasar por un único punto en detrimento de otras zonas que quedarían relegadas a una segunda o tercera división? Y, por último, no hace mucho usted habló de la necesidad de un nuevo pacto territorial. Un pacto que supongo que, desde el punto de vista empresarial, tiene como objetivo dar estabilidad política, buscar tranquilidad social, certidumbre, seguridad jurídica, porque son bases fundamentales, valores fundamentales, para el propio desarrollo económico. Pero, ¿sobre qué bases cree usted que debiera producirse este pacto? ¿Qué cosas se debieran de cambiar? ¿Cuáles otras debieran desaparecer porque no han funcionado? ¿Y cuáles incorporar? Ya sé que son preguntas muy complicadas. De hecho, esta comisión tiene este objetivo, ¿verdad? Y vamos a estar mucho tiempo para discutirlo. Pero, de verdad, que nos gustaría contar con su opinión para construir también después la nuestra y nuestras propuestas. Nada más muchas gracias porque me está mirando ya el presidente con mala cara.